Contaminación de nunca acabar y los olores nauseabundos no soportan los vecinos de la Asociación de Vivienda Primavera en el distrito de la banda de Chilcayo, luego que la basura es acumulada en un tacho de rejas, pero el problema es que el recolector de basura pasa una vez por semana y hasta dos veces por mucho. Los moradores del lugar mostraron su malestar y el pésimo servicio de baja policía que brinda la municipalidad distrital de la banda de Chilcayo. Exigen que pase más días el recolector para evitar acumulación y contaminación de los desperdicios, teniendo en cuenta que los que sufren son los que acuden a los chorros de agua que existen en dicha zona. Los vecinos del lugar esperan que las autoridades del distrito bandino solucionen el problema, por lo que todos los días amanecen gran cantidad de basura y hasta con presencia de gallinazos. Señora, ¿qué tal? ¿Qué opinas sobre este basural que existe en esta zona? No se aguanta el olor. Feo. Ajá. ¿Así para siempre la basura, señora? Sí, así siempre para. ¿Cuántas veces por semana pasa el recolector? A veces una vez, a veces dos veces. ¿Y a veces no pasa? A veces no pasa, sí. ¿Y la basura siempre se mantiene así? Sí. ¿Qué le sugieres al alcalde de la banda chilicayo? Que haría algo, pero entonces. Y aparte que está cerca un ojo de agua, ¿no? Contaminando. Claro. ¿Usted hasta dónde lleva su agua? Acá el recolector. Ajá. 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 Todas vienen a botar acá. ¿Pero cuántas veces pasa el recolector? Dos veces por semana. A veces una vez. A veces una vez, dice la vecina. A veces una vez. A veces ni se acuerda. Pero deberían pasar mínimo tres veces por semana, ¿no? Para evitar esta contaminación. Y todo, ¿no? Lo llevo. Y lo preocupante es que está cerca al ojo de agua. Pero hay tiempo. Pero nunca se acuerda, ¿no? ¿Qué le dirías al alcalde José del Águila? Claro que viniera siquiera a mirar siquiera lo que está pasando. Muy bien. ¿Y esta basura siempre va a estar así más que ya se viene el feriado largo? Pues bueno, por eso se ve. Claro que cuando viene la lluvia es puro. El olor no se soporta, ¿no? No, no se soporta. La vertiente natural que tiene hace muchos años acá en este lugar, pero que les beneficia a los pobladores. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en directo para Antares Radio, Antares Televisión. ¿Siempre ocupas este ojo de agua usted, señora? Sí, señora. ¿Todos los días? Sí, señora. ¿De qué parte vienes usted mayormente? Acá no vienes. Acá cerca nomás. Sí. ¿Y puedes lavar así con el olor nauseabundo de este basural? No, no. No se puede. Constantemente está la basura en ese lugar. Sí, sí, constantemente. ¿Qué le dirías al alcalde José del Águila? Semana, 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 tres días. Solo tres días la basura se pone. ¿Es cierto que pasa una sola vez por semana? Sí, una sola vez. Y a ustedes perjudican, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.